¡Hermanas! ¿Qué tal? Philip y Georgie, gracias por ver este video y gracias a ti que también lo estás viendo. Este es mi casting para En Shock y yo quiero contarte sobre un chisme que está caliente, caliente, sobre la supuesta relación entre Belinda y Lupillo Rivera, dos figuras de la televisión mexicana y de la música regional mexicana también, que pues bueno, mucho se comentó sobre una supuesta relación, si andaban, si no andaban. Pues resulta que ambas estrellas se conocieron cuando fueron coaches de La Voz, el programa que fue transmitido en TV Azteca. Desde ahí surgió el rumor cuando se escuchó que Lupillo Rivera dijo que Belinda es la mujer más hermosa que haya conocido en toda su vida. Posterior a eso comenzó a sonar ese chisme, comenzó como a cocinarse y pues resultó cada vez más grande, ¿por qué? Porque se les vio juntos en algunas fiestas, en algunas reuniones, viajando juntos y pues de repente Lupillo Rivera se tatuó la cara de Belinda en uno de sus brazos, cosa que obviamente pues da mucho de que hablar y ya no parece como que haya una relación como de colaboradores del mismo programa, de que están en el mismo proyecto o de que nada más son amigos. Pues posteriormente a eso, bueno, él subió una canción a sus redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram también, en donde compartía pues una balada, a su estilo, claro, una especie de balada, donde hablaba sobre una mujer de ojos de color, muy bonita, y obviamente las redes sociales explotaron señalando que se trataba de Belinda, que la canción iba dedicada completamente a ella. ¿Será cierto o será falso? No sabemos, pero bueno, posteriormente, y como es costumbre de esta cantante, ella se ha negado rotundamente a dar declaraciones al respecto, si andan, si no andan. Al final de cuentas creo que ha sido lo que ha manejado Belinda durante casi 20 años que lleva de carrera artística, pues dando de qué hablar y dejando que la prensa y que los medios y que la gente en general, sus fans, pues hagan connotaciones, que hagan un análisis y se haga ruido acerca de su vida privada, de su carrera, y pues bueno, así es ella y tampoco ha desmentido nada. Por su parte, Lupillo Rivera pues ha dicho ya en, tanto en redes sociales como en diferentes medios de comunicación, en programas de televisión, que no tienen nada, no hay una relación amorosa al respecto entre ellos, que simplemente son amigos y que resulta, bueno ahora resulta, así lo dijo él, que el tatuaje que trae de la cara de Belinda, imagínense la cara de Belinda en él, y es permanente, o sea no es temporal, solamente fue por una apuesta que el toro del corrido perdió en contra de la intérprete de Boba Niña Nais. Yo tengo una duda, ¿será que Belinda ya batió a Lupillo Rivera, como a tantos otros, y es por eso que ahora este cantante, pues ya se niega a aceptar que quería algo con Belinda, que no quería nada con ella, no sabemos qué pasa exactamente, yo creo que Belinda no va a decir nada al respecto, pero pues bueno, es un rumor que está muy fuerte y que pues surgió desde la voz, que estaba en TV Azteca, así es que, ¿tú qué opinas? ¿Crees que anden, que no anden? ¿Crees que era solamente publicidad para el programa? ¿O crees que es publicidad a lo mejor para Belinda, ahora que ya planea regresar con disco, con sencillos? No sabemos qué vaya a pasar. De antemano quiero agradecerte por ver este video, espero que Jorjito y Filip me den la oportunidad de estar con ellos en EnShock, para mí será un placer inmenso. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy, yo soy Oscar Bae y nos vemos en el próximo video.